Los leones están creciendo muy rápido últimamente en el Zoológico Nacional de Washington. Los siete cachorros nacidos en los últimos meses serán separados pronto. Trabajo con diez leones africanos, entre los que están Nava, Shera y Luke, que son los tres adultos. Además tengo a mi cargo cuatro cachorros nacidos el 31 de agosto y tres nacidos el 22 de septiembre del año pasado. En unos meses las cuatro jóvenes hembras serán separadas del grupo para evitar que se aparen con el padre Luke. Y cuando tengan dos años todas habrán tomado caminos distintos para iniciar nuevas familias en otros zoológicos.